Muy buenas a todos. Mañana misma comienza la Vuelta a España 2024, una edición que promete ser mucho más abierta que la del año pasado, sino un claro favorito para la victoria entre Mikel Landa, Primoz Roglic, Enric Mas, Yates y Almeida, Kuz, Recha Carapaz, Rodríguez, Ejelmo Seitao, Dani Martínez o Isaac del Toro. Serán 136 ciclistas en total los que tomarán la salida en Lisboa y veremos cuántos llegarán a la meta final en Madrid. ¿Quieres conocerlos? Bienvenido a tu previa de los 22 equipos que participarán en la Vuelta a España 2024. Recuerda dejar en comentario tu porra de todo aquello que quieras rellenar, ganador final, podio, regularidad, mejor joven, montaña, etc. Y vamos ya con el vídeo. Empezamos por el equipo dominador de la pasada edición, el Bisma Lisa Bike. Del trío Roglic Vingegor Kuz solo trae al último, el campeón defensor Sepp Kuz. No será el gran favorito y se quedó fuera del Tour de Francia por Covid, pero si algo nos muestra su triunfo en Burgos es que está listo para el desafío. Kianette de Brux tendrá un rol libre y también buscará hacer una buena general, aunque si Kuz se pusiese líder le tocará currar. Iba muy bien en el giro hasta que tuvo que abandonar. El tercero del Bisma es Wout van Aert, que vendrá en modo caza etapas y debuta en una grande ajena al Tour. Tendrá múltiples oportunidades y será el sprinter más rápido. Debe conseguir la victoria que se le escapó en la ronda gala. Steven Kreisbeck y Attila Walter son buenos gregarios para la montaña, con el húngaro sustituyendo a un Bentalet que sufrió varias fracturas de codo en Burgos. Robert Gessing afrontará a su última grande antes de la retirada y con Van Barley y su capacidad todoterreno, y el rodador y contrarrelojista también rapidillo, a Fini el Bisma completa un fuerte y diverso bloque. Entre los grandes rivales para desafiar a Kuz tenemos al UAE Team Emirates, en el que destacamos el liderazgo compartido de Joao Almeida y Adam Yates, segundo y primero en Suiza, cuarto y sexto en el Tour de Francia. ¿Se compenetrarán bien para alcanzar la victoria final? Sin Tadej Pogacar en liza, la responsabilidad será suya, pero quizás le sea más fácil sin Juan Ayuso, que tras un culebrón y presiones de Javier Guillén no acudirá a la vuelta. Con los cinco siguientes, el UAE conforma un bloque de altísimo nivel para la montaña. Isaac del Toro afrontará a su primera grande como posible outsider para redondear un primer año como pro escandalosamente bueno. Ese mismo rol lo tendrá el estadounidense Brandon McNulty, que debe mostrarse capaz de aguantar las tres semanas. Otro de los serios afectados por la caída en la Itzulia, Jay Vine se ha recuperado a tiempo como demuestra su magnífica crono en Burgos y es un buen escalador, al igual que Pavel Sivakov, que trabajará sin rechistar. Y el quinto es Marc Soler, que siempre cumple y hace de las suyas. El octavo del UAE es el más todoterreno, Filippo Baroncini, que tendrá muchísimo curro al hacer de Politywellens el solito. El tercer equipo de nuestra guía es el Red Bull Vora Hansgrove, con el que Primoz Roglic vuelve a su carrera talismán y que ha ganado en tres ocasiones. Tendrá muchas ganas tras su abandono en 2022 y el pactado podio del año pasado, aunque hubo muchas dudas de su participación en esta edición tras su infoturnio en el Tour. Las otras dos opciones para la general en la recámara del Vora son bastante sólidas. Alexander Blasov, que también se retiró en el Tour por una fractura de muñeca. Y Daniel Felipe Martínez, el primero de los mortales en el giro, en el que mostró una solidez inédita en tres semanas. Candidatos al top 5 o podio por sí solos. El mejor compañero de colombiano en la Corsa Rosa fue Giovanni Alioti, también presente en Lisboa junto a un todavía mejor escalador, el joven Florian Lipovic, que otorgará más poder en la montaña al equipo. Ante la ausencia de Higuita enfocado en las clásicas, el Borralo completan dos todoterrenos como Nico Dens y Patrick Gamper y el español Roger Adria, que podría destacar en la media montaña y algunos finales si le dieran su oportunidad. Es el turno del único equipo World Tour español, el Movistar Team, que portará un maillot blanco por decir al aniversario de Telefónica. Enric Mas vuelve a la carrera en la que ha sido segundo en tres ocasiones. Aquí sí podrá apostar por la general, aunque el podio estará muy difícil. Verlo ofensivo como en la última semana del Tour sería genial. Como subalterno de Enric, el Movistar contará con Inés Rubio, que dolará tras un sobresaliente giro de Italia y tendrá mucha montaña para brillar. La mala suerte no ha soltado a Nario Quintana, acabó Burgos con múltiples heridas, pero ojalá repita actuación como la etapa del giro que le arrebató Pogacar. Veremos, Soyer Lazcano alcanzará la forma tan buena que tuvo en el Tour, que no es poco pedir. Mientras que Carlos Canal podría disputar algún final en un sprint selecto y Pelayo Sánchez optará a repetir victoria tras la del giro y culminar una primera magnífica temporada en el World Tour. Con las ausencias de Iván García Cortina, el otro Iván, Romeo, vienen Burgos, Rubén Guerreiro, al que no deben querer meter 21 días seguidos de competición tras sus hernias, y el decepcionante Remy Cabaña, la alineación del Movistar la completan los capitanes de ruta, Jorge Arcas y Nelson Oliveira, que sale de casa con una crono. Sin el ganador de la edición 2022, el doble campeón olímpico Renko Benepoel, ni el sprinter puro Tim Merlier, cuya participación no tenía mucho sentido, Mikel Landa será el líder absoluto del sudal Quick Step en la Vuelta a España. O mejor dicho, T-Rex Quick Step, con un nuevo maillot que promociona la marca dinosaurio de pegamentos subsidiaria del sudal. Al vasco el asentor de perlas se agregaría de Benepoel en el Tour, pero aquí tiene una gran oportunidad para volver al podio de una grande si contase con la motivación requerida. Landa será apoyado en montaña por dos escaladores como Mauri Vansevenand, Luis Verbaeke y James Knox, que también darán presencia al equipo y posibles rotados de éxito en las fugas. A su lado también tendrá a uno de los mejores todoterrenos del pelotón, el italiano Mattia Catanio, que se perdió el Tour, y a un escalador y ardenero con potencial como William Junior Lecerf, que debutó en una grande. Los otros dos, los daneses, los Kaspers, Asgreen y Pedersen deberían tener su vez de protagonismo en las jornadas menos montañosas. El segundo podría probar fuerte en los sprints. Las esperanzas españolas continúan con un unidos granadiers que acude a la vuelta con los co-líderes Carlos Rodríguez y Tymen Arensman. El primero debe recuperar estatus y sensaciones en la ronda de casa tras un Tour que no le salió bien, séptimo en la general. Y Arensman, de nuevo sexto en el Giro de Italia, viene con galones. Veremos si repite el quinto puesto que obtuvo en 2022. El mejor regalio de ambos para la alta montaña será Laurence de Plus, que tiene cuentas pendientes tras abandonar a las primeras de cambio el año pasado. El otro Rodríguez, Oscar, también tendrá que apoyar en montaña, y el colombiano Brandon Rivera ha realizado su mejor temporada hasta el momento. Mucho cuidado con Jonathan Narváez, que como repita, su brillante papel del Giro hará que en el Ineos le vayan a echar más y más de menos. King Heyduck protegerá a los líderes en las jornadas llanas, mismo papel que Joe Sotterling, que es el gran favorito para hacerse con el primer mayote rojo en la cronina inaugural. Llegamos de destacar la ausencia de Gun Bernal por los problemas de espalda que surgieron de nuevo tras el Tour. Es el turno del EF Education Easy Post, que será encabezado por Richard Carapaz. Tras lograr una victoria de etapa y el manito de lunares rojos en la Tour de Francia, el ecuatoriano cambia de chip y apuesta todo al triunfo en la general de la Vuelta a España, ese que tuvo tan cerca en 2020 frente a Roglic. A su lado, Carapaz tendrá a su compatriota Jefferson Alexander Cepeda, un escalador puro desaparecido en el Giro pero ganador del reciente Tour de Line. O a otro sudamericano que se despide tras esta Vuelta a España, Rigoberto Urán, que viene con muchas ganas de trabajar. Uno que no podía faltar al inicio en Portugal, siendo el demás campeón luso, es Rui Costa, ganador de etapa la pasada edición y que se ha perdido media temporada. Sin un Hugh Carthy a un nivel bajísimo todo 2024, para la montaña, Carapaz sumará a James Shaw y a un prometedor hueltómano como Darren Rafferty, que deberá adquirir mucha experiencia para cuando le toque liderar en el futuro. Los otros dos del IEF son el de todoterreno Harry Sweeney y el capitán de ruta Wayne Dool. El equipo más internacional, el Lidl Trek, estará presente en la Vuelta con Matias Esgelmosé como Líder, que se ha marcado esta carrera como su objetivo del año para comprobar si no solo está a nivel élite en las vueltas de una semana. Su mano derecha y con Líder será Togeo Gyanart, que en Burgos continúa con el infortunio que le dejó fuera del Tour. Ojalá la suerte le salude. Con el rol de gregario de lujo y caza etapas en la montaña, vendrá Giulio Ciccone, que finalizó en un anónimo undécimo puesto la ronda gala. Esgelmosé y Tao contarán con otros tres gregarios para cuando la carretera se empine. Patrick Conrad, que llega en su mejor momento siendo séptimo en San Sebastián, Sam Oumen y Carlos Verona, que dobla del Tour. Otto Bergaerde se presenta como capitán de ruta y mucho cuidado con Matias Vasek, que debutó en una grande y esta temporada ha mostrado una fortaleza espectacular en todo tipo de terrenos. Entre los que faltan tenemos a Mats Federsen, que optó por el calendario alternativo en vez de su plan inicial, y Juan P. López, que sufrió una terrorífica caída en Ghecho. Con esta vuelta tan montañosa, otro equipo especializado para la misma es el Bahrain Victorious. Al igual que en el giro, Antonio Tiberi será el líder y se ha marcado como objetivo el intentar llegar al podio final. Tiberi viene de una gran clona en Burgos, pero también demostra debilidad en las lagunas de Naila. A su lado contará con tres escaladores que también podrían buscar sus oportunidades propias para la victoria de etapa en la montaña. Damiano Caruso, el mentor de Tiberi en el giro, que se cayó en Burgos. Thorstein Train, ganador de etapa en el Tour de Suiza. Y Jack Haig, que no ha vuelto a alcanzar el nivel de la vuelta 2021 que finalizó en el podio. Completa en el Bahrain dos experimentados rodadores como Jesse Suterlin y Kamil Gradek, y dos debutantes en grandes vueltas, Frank Miholjevic y el escalador todoterreno y contralogista Rainer Keplinger. Al destacar la ausencia del sprinter Mateusz Gobekar, que optará por un calendario alternativo, y Peyo Bilbao, que anda en Polonia. Otro equipo que se enfocará en la escalada es el Jake Kalula, en el que puede sorprender la ausencia de Kelly P1. Desde el inicio de temporada, su plan era hacer giro y vuelta. Pero con las pocas oportunidades para velocistas y sin finales en muros de los suyos, se lo habrán pensado mejor. Así nos queda un trío escalador, de buen nivel, compuesto por Chris Harper, que viene después de abandonar el Tour por Covid, Eddie Dunbar, que dijo adiós al giro al poco de empezar, y Filippo Zana, un décimo en la general de esa misma carrera. Desde el equipo anuncian que su objetivo son la victoria de etapa, pero quizás alguno de los tres se engancha a la general. Para las jornadas de media montaña, el Jeko cuenta con el campeón suizo Mauro Schmidt, desaparecido hasta finales de junio, pero que parece llegar con la forma ideal. Con un buen guerrario cuando la carretera pica hacia arriba, en Callum Scotson, vuelta al veterano Alessandro Demarki. Deberíamos tener en cuenta también la capacidad de Felix Engelhardt de resolver el sprint en etapas de perfil sinuoso, y al debutante etíope Uelai Hagosberge. Vamos ahora con los cuatro equipos franceses del World Tour, y empezamos por el de Cazlón AG2R, que trae un 8 que mete mucho miedo para la montaña. Ben O'Connor ha sido designado como líder y se ha marcado el top 5 como meta en su última grande con el equipo, quizás demasiado ambicioso. Como co-líder, pero inicialmente supeditado al australiano, tenemos a Felix Gall, que buscará las etapas tras su gran decepción en el Tour. Mucho ojo a Clement Berthet, que tiene nivel más que de sobra para levantar los brazos en alguna fuga. Más allá de las cronos, Brunard Mirail quizás tenga un papel más de apoyo a diferencia de la ronda gala, en la que le vivimos constantemente al ataque. Y Valentin Paguet-Pentré no es que lo hiciera genial, no, lo siguiente en el Giro, pero anduvo flojillo en Burgos. Por su parte, Víctor Lafay y Geoffrey Bouchard no pudieron iniciar sus temporadas hasta julio por problemas físicos y el primero debe demostrar que vale su millonario salario en la media montaña de esta vuelta. A todos estos hemos de sumar a Sander de Pestel, que debería intentarlo en las pocas llegadas masivas si se lo permiten. Continuamos en Francia con el Grupa Maez de G, que será liderado por un David Godoux que, en sus propias palabras, necesita volver a disputar la clasificación general de una gran vuelta. No tendrá precisamente poca competencia por entrar al top 10, pero ese será su objetivo. A su lado tendrá a dos escaladores puros como Ruben Thomson, un tanto estancado en su progresión, y Ramiro Chas, que de llegar bien a la vuelta seguro que tendrá procladonismo en alguna fuga. Para la media montaña, el Grupa Maez podría optar por Quentin Pacher, el mejor ciclista del equipo en el Tour, y el campeón luxemburgués Kevin Genietz, con un perfil todoterreno ideal y que también doblará. Los otros tres son Stefan Kuhn, gran opción para las Kronos y que deberá tener más protagonismo que en la Gran Buclé, Sven Erik Bistrom, al que el cambio de equipo no le ha sentado nada bien por el momento, y Lorenzo Germani, que repite del año pasado a diferencia de Lenny Martínez, cuya presencia estaba asegurada hasta que decidieron condenar su temporada llevándole al Tour. El siguiente equipo, el Cofidis, fue el último en hacer oficial su alineación y lleva a cuatro españoles a la ronda de caza. Ninguno de ellos lleva una buena temporada, con Jesús Herrada, lejísimos del nivel a que acostumbra, con un único podio en el Nacional en ruta. Johnny Zaguirre solo ha cazado buenos resultados en su país vasco, Itzulia e Indurain. Rubén Fernández llega tras ser atropellado por un vehículo hace cuatro días, y el otro es Jonathan Lastra, un décimo en la Esborn Frankfurt. Veremos si arranca sus talarañas en la montaña, en la que Jean Martin podría aspirar de nuevo al top ten, aunque con todo el terreno a su disposición, me encantaría verla peleando por etapas y la montaña desde el inicio. También contará con el apoyo de Kenny Lisonde, otro que lleva un 9-24 flojillo. Thomas Champion aportará su condición de ciclista todoterreno, y entre él y el Astra tendrán que ayudar lo máximo posible a Brian Cockart. Tras finalizar tercero la irregularidad en el Tour, aunque lejos de una victoria, con los pocos velocistas presentes en la vuelta, algún día podría ser el suyo. El mismo objetivo de etapas se plantea el Arkea B&B Hotels, que deberá ser muy oportunista en las escapadas ante la flojilla alienación con la cacó de la ronda española. Por la escalada, el equipo dependerá del español Cristian Rodríguez tras su buen tour de Francia y finalizar décimo de cero la pasada edición, el Iges Bert que llega a su tercera vuelta consecutiva tras ser operado de la arteria ilíaca, así que quizás no pueda ofrecer mucho. Y otros dos escaladores como Michel Ries y Laurence Huys, que tampoco es que sean de gran nivel. Los otros cuatro de la Arkea son de un perfil todoterreno. El capitán de ruta, Divulger Nalek, que quizás saque petróleo de las Kronos. Un joven bretón muy interesante como Mathis Lever, que será un pique interesante para alguna etapa que no sea de alta montaña. Y Simon Guglielmi y Lucas Ossian, el otro capitán del equipo. Y por cierto, para diferenciarse de la camiseta de líder e insistir en el respeto de la distancia de seguridad coche-ciclista, los del Arkea portarán un mallote amarillo fluorescente por tercer año. Vamos finalizando los equipos World Tour con el apecín de Koenig, que viene con un enfoque contrario al resto. Pelear por los sprints con Caden Groves. El australiano fue el dominador absoluto de los sprints en la pasada vuelta con tres triunfos parciales y en medio de la regularidad. Y en esta será el gran rival de Wout van Aert. Tendrá cuatro oportunidades claras, no puede fallar. Salvo Luca Bergalito, de perfil escalador y que podría hacerlo bien algún día de montaña, entre los otros seis deberían crear el mejor tren de esta edición. Maurice Ballerstedt, segundo en la Ronde van Limburg, podría ser el último lanzador de Keiden. Juri Holman y Edward Plancaert son válidos rodadores y Oscar Riesebeck o Sandro Meurise podrían dar además algo de batalla en las fugas de media montaña. Es en ese terreno en el que deberá ser protagonista, Quinten Hermans, si llegase en forma. A destacar la ausencia de Mathieu van der Poel, que tenía la vuelta en sus planes pero optado por una aproximación diferente al Mundial de Zurich, en el que define el título. El otro equipo belga es el Intermarché, que presenta dos bloques diferenciados para las tres próximas semanas. Como de costumbre, Luis Benjis volverá a luchar por el top 10 en la general y seguramente se meterá en varias fugas para lograrlo. A su lado contará con Kobe Gusens, que dobla tras el Tour y lleva dos años y dos plagado de problemas físicos. El estonio Rintaramae, que disputará su gran vuelta de alismán por última vez y Simone Petilli, un escalador que ni fun y fa. Por otra parte, ante la ausencia de Gervain Thyssen, los sprints serán responsabilidad de Arne Marit, que está entre los cinco más rápidos de esta vuelta y si tiene un día bueno, podría llevarse una tapita. Si fallas en alguna jornada, el debutante Vito Barahed es un buen reemplazo, rapidillo pero muy versátil, con Tom Paco como protector en las escasas etapas llanas. Y como enlace entre las dos partes tenemos a Lorenzo Rota, que podría destacar algún día de media montaña y ayudará a Marit en las llegadas masivas. Repetir triunfo de etapa por cuarto año consecutivo es el objetivo del Intermarché. Por parte del DSM Firmenich tenemos dos horizontes claramente definidos, los sprints y la clasificación general. Esta última será responsabilidad de Max Poole por primera vez en su carrera. El británico estuvo fuera de competición desde la tirón adiático por una lesión en el codo, y en Burgos finalizó el segundo, así que ojito con él. A su lado tendrá a dos probados escaladores como Geiselm Reize y Chris Hamilton, que también buscarán sus oportunidades en las fugas. En cuanto a los sprints, Pavel Wittner llega a tope tras imponerse en las dos volatas que vivimos en Burgos a Nitzolo y Cortina. Vale que Van Aert es más rápido sobre papel, pero que no se extrañe que se lleve una etapa. Si bien no contará con un último lanzador al uso como Van der Poel o De Boist, entre Naverman, Tussveld, Julius Vandenberg y Enzo Leinze formarán uno de los pocos trenes presentes en esta vuelta. Me sorprende eso sí la ausencia de un ciclista que venía enchufadísimo, Kevin Vermarke, top 4 en la Clásicoa, Noruega y Chequia, pero no tendría la vuelta en sus planes. Y finalizamos los equipos World Tour con otro que presenta una floja alineación, el Astana. Lorenzo Fortunato viene fuerte de Burgos y tendrá sus ojos puestos en la búsqueda del triunfo de etapa, olvidándose de la general en un principio, con Harold Tejada doblando tras un tour en el que finalizó quinto y octavo en dos etapas. Las fugas, los de esa montaña, también serán en escenario para tres jóvenes como el ecuatoriano Harold Martín López, quinto en el Tour de Turquía, otro colombiano como Santiago Umba, que solo ha destacado en King Eye Lake y Gianmarco Garofoli. También estará a la vuelta un ciclista rapidillo que supera bien la media montaña, y de Shelling, aunque su 2024 hasta el momento está siendo muy flojo. Y completa la alineación del Astana dos kazajos, Nikolás Vinokurov, hijo del jefe Alexander, y Gleb Rusensky, de los que no esperaría mucho. Algún ciclista como Christian Scaroni o Samuel Batistella habría subido el nivel del equipo, pero tienen otros planes para ellos. Entramos en la recta final con los cuatro pro teams y el Lotto Destiny, que se presenta con un equipo escalador encabezado por Lennard van Edveld. Ya recuperado de sus problemas de rodilla, el ganador del UBA Tour y tercero San Sebastián quiere probarse de cara a la general. Ocupará su lugar en el top 10. Junto a él tendrá a Andreas Krohn, uno de los mejores en la pasada edición y ganador de etapa en Montjuic, que viene tras una temporada anónima con numerosos problemas físicos. Y a un trío de escaladores que también probarán suerte en las escapadas, Sirvan Monique y los combativos Eduardo Sepúlveda y Jonas Gregart, que no ganó en la Arctic Race of Norway por los pelos. Con el Lotto disputará su última gran vuelta Thomas de Ghent, que desea conseguir su última victoria de etapa. Uno de los favoritos para los dos cronos, Víctor Campenaerts, que levantó los brazos en el Tour, y Arjen Levens. Entre las ausencias tenemos la de Maxim Van Gils, que no dolará tras el Tour, como se había planteado, dos que podrían haber picado en los sprints, Menten y Segaert, el todoterreno, Maciej Spassens y Jarvan Hucke, que cambió de planes y desapareció en el Tour. El siguiente es el Israel Premier Tech, que vuelve tras su ausencia en 2023, con un trío para la general, formado por los veteranos George Bennett y Michael Woods, a que se le vio bastante fuerte en San Sebastián, junto a Matthew Richitello. La gran sorpresa del Tour de Suiza, que mantuvo su plan de hacer la vuelta en vez de acudir al Tour. ¿Se asentará como gran escalador? Veremos quiénes se mantendrán en la pelea por la general cuando avancen los días, porque también podrían pescar mucho en las escapadas los días de alta montaña, al igual que el Ilan Theuns en perfiles montañeros no tan agresivos junto a Marco Figo, si es que recuperas el buen nivel que mostró en el Giro de Italia 2023. También actuará como cazatapas un clasicómano como Riley Sheehan, sorpresivo ganador de la última Paris Tours, con un Corbyn Strong que está ante una gran oportunidad en las pocas llegadas masivas de esta vuelta. Y cerramos con Nadav Rijsberg y la ausencia de Chris Froome, cuya última gran vuelta data ya de 2022. Y finalizamos nuestra ronda con los dos pro-teams españoles invitados, que no son los dos que al menos por nivel de rendimiento deberían haber sido seleccionados. El primero es el equipo Ken Pharma, que presenta a un maillot para concienciar sobre la importancia del cuidado de la salud cardiovascular. En la alta montaña, el equipo dependerá de lo que puedan lograr Urko Berrade y especialmente Pablo Castrillo. Ambos vienen fuertes de Burgos y Castrillo no ha salido del top 10 en toda la segunda mitad de temporada. Quizás se plantea hacer la general, pero prefiero verle en las escapadas. También en este terreno veremos activos al neoprofesional, Jorge Gutiérrez y a José Félix Parra. Segundo, en Alps y Seag Tour, por detrás de Jarnoff Vidar. Como hombres rápidos, para esta vuelta a España, el Ken Pharma trae a Antonio Jesús Soto y Pau Miquel. Este último lleva un gran año con varios top 10 en carreras de un día y si bien se meterá en los sprints masivos, lo ideal para él sería una llegada más selecta. Ahí podría haber destacado junto a Kiko Galván, cuya ausencia me sorprende bastante. Para la media montaña, también podemos destacar a Unai Iribar, con Ivón Ruiz completando el 8 del Kerr Pharma. Y finalizamos nuestro análisis de los vencidos equipos de la vuelta a España con el primero que anuncia su alienación ya a finales de julio, el Euskaltel Euskadi, aunque ha introducido un cambio de última hora con la entrada de Xavier Isasa por Víctor de la Parte. La escuadra vasca necesita una gran alegría en esta temporada, y sus mejores armas serán Jonah Berasturi, Bou y Berasategui. El primero podría aprovecharse de la falta de rivales de entidad para sorprender en alguna de las pocas llegadas masivas o algo más reducidas. Habría tenido un buen compañero en esta aventura con Abechuco, pero se quedó fuera. Por su parte, Joan Bou es un adepto de la media montaña y tiene capacidad para resolver alguna fuga. Al igual que Godson Martin, con Xavier Berasategui pudiendo brillar más en las colinas y muros. Luis Ángel Maté disputará su decimosegunda y última vuelta y viene de levantar los brazos en Portugal, con el diésel Miquel Vizcarra como el mejor del equipo en la alta montaña. Y con el Vueltómano y Kroner Chomén Juaristi hemos terminado en Euskaltel, que deberá entrar en el mayor número de escapadas posibles y soñar con una victoria de etapa. Y así termina este repaso y análisis de los 22 equipos y 176 ciclistas que participarán en esta edición de la Vuelta a España, que mañana mismo dará el pistoletazo de salida. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en la próxima.